Aquí llega volando, no, no es un cohete, no, es una berenjenita rellena con carne de cordero asado. ¿A que suena bien? Pues imagínate el sabor. ¿Qué tienes que hacer? Ver el vídeo. ¿Qué te gusta? Me das el like, que haces comentarios, me presentas a tus amigos, luego haces la receta. ¿Que te gusta la receta? Pues me vuelves a comentar, me dices, uy, ¿cuánto me ha gustado? ¿Que no te gusta? Me dices, pues a mí no me ha gustado nada. Pero el caso es que me lo digas, porque si no me lo dices no lo sé. Ahora lo que te recomiendo es ver el vídeo y disfrutar de esta receta, que espero que te encante. Bueno, fijaros, le pongo esta mínima cantidad de agua, lo pongo así, más que nada porque no se me pegue en la bandeja. Y como no quiero ponerle ni aceite, ni grasa, ni nada, pues ya está. Con ese poquito de agua se queda perfecto. Le falta un poquito de tiempo para llegar a la temperatura, pero bueno, no os preocupéis. En este caso yo lo pongo y ahora, es más, lo voy a bajar a 140 grados y le voy a poner 45 minutos. A ver, como podéis ver, yo no le he echado ni ajito ni nada. Sí que le voy a echar un poquito, pero ajito en polvo. Ajito en polvo que se reparta bien por todo. A ver, un poquito de ajito en polvo. Y no voy a poner más que eso, un poquito de ajito en polvo y ya está, y sal. Y ahora le damos la vuelta. Cualquiera coge la bandeja. Alguna vez ya he echado mano, ¿eh? No sé si os acordáis que de repente vas a echar mano. Bueno, ajito. Y salsita. Bueno, pues esto le queda un ratito. Ahora ya lo tengo a 180 grados porque la verdad es que he pensado que esto a baja temperatura no necesito hacerlo, puesto que es una carne que voy a hacer luego, la voy a trocear, a picar muy picadita para meterla como relleno en una berenjena. Lo que pasa es que, claro, yo intento, intento siempre el hacer adaptaciones a nuestra cocina española, pues en este caso de la musaca griega. ¿Os acordáis la musaca griega que es de carne de cordero y tal con berenjena? Mira, bueno, pues esto es una elaboración que nos va a recordar a la musaca griega con esos sabores, pero yo pienso que va a estar más, no sé, como más manejable. La musaca es algo que cuando lo sacas al plato está hasta feo. Bueno, pues una berenjena rellena en condiciones. Yo creo que va a estar bien, ¿eh? Pero vamos, el hacer esta receta viene por intentar captar ese sabor de la musaca que a mí realmente me gusta bastante y traernosla a una berenjena rellena mucho más manejable a la hora de comer, ¿verdad? Bueno, esto va a estar un rato bueno aquí. Yo le voy a poner otros, vamos a poner 40, no, 35 minutos. 35 minutos más y a los 35 minutos a observar. El asado hay que estar siempre con un ojito puesto ahí a ver cómo va. Apagamos el horno porque esto lo tengo ya. Ahora, esto lo tengo. Fijaros, ahora esta taja de cordero recién asado, vamos, le metíamos el diente todos, ¿a que sí? Pues no, no le vamos a meter nada porque esto lo voy a dejar así reservadico y mañana, como si fuera cordero asado, que me ha sobrado un asadito, vamos a hacer esas berenjenas. ¿Os parece bien? Venga, pues seguimos con el programa, no te preocupes. Estaba mirando, sí, me caben perfectamente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con estas berenjenas? Cuchillito. Tenemos que hacer, mirad, cortes, por supuesto que no lleguen abajo, ¿eh? La cáscara de abajo no hay ni que tocarla, pero sí que hacemos así, unos cortecitos en forma de cruz. Bueno, en forma de cruz, para uno y para otro. No sé si es forma de cruz o cómo es la forma. Lo primero, estos, los cortecitos. El primero lo echo despacio para que vierais, este ya, esto ya corre más. Vamos a ponerle un poquito de sal. La sal de la berenjena, en este caso, casi más que sazonar, lo que va a hacer va a ser quitarle, si tuviera algo de amargor, la berenjena. Pero yo, es que, se dice mucho y a mí, francamente, las berenjenas estas no me salen amargas, a lo mejor es la clase de berenjena. O quizás es que, como yo no me como la piel, pues a mí no me sale amarga, ¿eh? Bueno, vamos a coger, con este dosificador de aceite, que cae muy poquito, como podéis ver. A ver, así, entra para abajo. Es que quiero procurar que no se caiga. ¿Y cuánto tiempo? Pues el necesario para que saquen las berenjenas. ¿Por qué? Yo que sé cuánto van a tardar estas berenjenas. ¿Y si son más duras que las anteriores? ¿O son más tiernas? El cocinero tiene que estar pendiente. Os lo digo y os lo voy a reiterar muchas veces, en muchas ocasiones, porque es que me preguntáis mucho, ¿y cuánto tiempo y no sé qué y no sé cuánto? Pues el necesario, el necesario. Venga, ahí está. Voy a ponerle de momento 25 minutos, porque 25 minutos va a estar sí o sí. Y dentro de 25 minutos, pues comprobamos que para eso no sé, para eso estamos los cocineros y cocineras. Amigos, amigas, ya está aquí recetas de morroneo. Ya lo tenéis a vuestra disposición. Si es que no se ha agotado y hay que reservar. Bueno, un libro de postres, espero que sean los postres que hagas en casa. En cada una de las recetas vas a poder ver el vídeo, ya descubrirás cómo. Y aprovechate de la oferta, uno para ti y otro para regalar, que lleva un precio extraordinario. Si lo compras, si compras dos, ya lo verás. Y pues si eso fuera poco, a los primeros 400 que me compréis a mí directamente el libro, os voy a regalar un euro de lotería para el sorteo de Navidad de este año 2019, de este número que estáis viendo. A cada uno de los primeros 400 libros que me compréis a mí directamente. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Pues ala, venga, aquí tienes un número de teléfono. Me llamas o me envías un WhatsApp y te llamo yo. Y hablamos. 30 minutitos. Apagamos el horno y sacamos esto fuera para que se enfríen antes de manipularlas. ¿Veis? Ya están tiernitas. Esto luego, en que se enfríe un poco, las vaciaré. ¿Veis? Pues para utilizar esa carne de la berenjena, para hacer el rellenito, con las que vamos a hacer luego unas receditas espectaculares. Las berenjenas, evidentemente, las tengo asadas ya desde hace un ratito, porque se tienen que enfriar. Y ahora lo que voy a hacer es sacarle la carne. La carne, a ver, las he hecho un poquito menos de lo que habría que hacerlas, porque la berenjena ahora se cocina junto con la carne. No, si la sacamos hecha, 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 pues luego no vamos a encontrar ahí con un no sé qué. Entonces, la berenjena hay que cocinarla un poquito menos de lo que precisa para que ahora, cuando hagamos el relleno, pues eso, se quede perfecta. Bueno, las berenjenas, como veis, ya están vacías. Ahí quedan cinco porque se me ha roto una. Hasta el mejor maestro tiene un borrón, no pasa nada. En lugar de seis, cinco. Uno se queda sin comer. ¿Quién será? Ah. Bueno, vamos a ver. Esta es la carne que hemos sacado de las berenjenas. Y ahora la vamos a cocinar aquí con un poquito. He puesto un poquito de aceite, pues porque siempre es bueno poner algo de protección en el recipiente, en este caso la sartén. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esta carne. A ver, la tengo que sacar de aquí para trocearla. ¡Uy, qué buena pinta! ¡Qué buena pinta tiene! Esto tiene el hueso de la paletilla, lo tenemos que ir salvando. También eliminamos la parte esta de la ternilla. Y el resto de la chicha, ya sabes, como suelo decir yo, para adentro. Ya la carne troceadita, sin huesos, sin trozos duros. Había algún trocito que se había quedado demasiado duro y se lo he quitado también. Bueno, las berenjenas ya tienen sal. La carne tiene sal. Aún así, luego cuando le eche la harina, le pondremos un poquito. Venga, le voy a poner ya la salsita de tomate. ¡Venga, traidora! Como podéis ver, la cantidad de aceite es inapreciable. De hecho, prácticamente ni se nota que por aquí había aceite. Sí que es cierto que la berenjena, bueno, estoy haciendo esto pues para que algún trozo que haya un poquito más grande de lo normal pues se corte. Bueno, a esto le vamos a poner ahora una cucharadita de harina. Bueno, una cucharadita. Una cucharada de harina. Sopera. Así, mirad. Un poquito más. Porque de esta manera vamos a hacer una especie de lo que se llama farsa que ahora con la leche va a hacer una especie de bechamel, la harina con la leche. Hace una especie de bechamel y lo que hace es ligarnos el relleno para que esté perfectamente integrado. Bueno, una vez que cocinamos la harina un poquito o la cosa esa, ya sabéis, de quitar el sabor harina, pues ya le puedo poner la leche y ahora nada, con la harina que le he puesto esto lo que va a hacer va a ser convertirse en una especie de bechamel con mucha berenjena, con mucha carne de cordero y es una masita con la que yo voy a poder rellenar las berenjenas de maravilla. Ya lo verás. Oye, 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 vaya pinta, vaya pinta que tiene esto. Lo voy a separar un poquito así del calor para que no se siga cocinando. Y ahora ya directamente voy y epa, es que me estoy poniendo nervioso como los chiquillos, oye. Nada más de pensar en lo rico que va a estar este plato, me estoy poniendo nervioso. ¿Quién me lo voy a decir a mí que iba a rellenar unas berenjenas con cordero asado? ¿Te lo imaginas? O sea, no tengáis ninguna duda de que yo le voy a poner todo, pero primero vamos a repartir y después ya rematamos. Oye, creo, sinceramente, os puedo prometer que yo estas berenjenas no las he probado nunca, solamente las he soñado. he soñado con ellas y directamente he dicho, eh, esto tiene que estar muy rico. Vamos a hacerlo. Que la gente que ve Cocina Familiar tiene derecho a ver las cosas que yo sueño. 200 grados. El calor le está pegando más por arriba que por abajo. ¿Por qué? Porque evidentemente el relleno está más o menos caliente y quiero que se funda bien el quesito y se gratine. Así es que nada. ¿Cuánto tiempo? Puede ser necesario para que el queso se gratine. Ni más ni menos. ¡Uy, qué pinta tiene! ¡Pero qué pinta! Mira, 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 mira. Hasta caldito no se ha salido para arriba. Bueno, esto no te gasto que voy a poner muchas en un plato, ¿eh? En un plato voy a poner esta que está muy bonita, muy duradita. A ver, Javier, no te vayas a quemar. No te vayas a quemar. Oye, berenjena rellena de cordero asado. ¿Qué quieres que te diga? Que esto es un vicio. Las berenjenas es un vicio. Tú empiezas a meterle rellenos y yo que quieres que te diga. ¿Quieres que te haga una confesión? Las berenjenas rellenas de todas las que he hecho, la que más me gusta a mí, de todas, que he hecho unas cuantas, muy ricas todas, pero si hay una que me ha sorprendido enormemente además es la que hice con Bonito del Norte, de este de lata, vamos, de lata, de frasco de cristal, buen, bonito. Mira, si no la conoces, búscala en mi canal de YouTube que te va a encantar. Ahora ya me despido que tengo que comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.